Durante varias reuniones sostenidas este jueves, los productores de camarón demandaron a las autoridades de desarrollo económico y cancillería que tomen acciones inmediatas para evitar que México cierre sus fronteras al camarón hondureño, ya que reabrirlas podría tardar meses o años y tampoco es viable enviar el producto a otro destino. Es delicado porque no se puede corregir de una manera rápida, o sea, volver a abrir una frontera tarda meses o hasta posiblemente años y así mismo cambiar el destino del producto tampoco es una solución viable de una manera rápida que le daría una salida a los productores, por ende, ahorita la prioridad es evitar el cierre. Javier asegura que desde Honduras no se importa camarón de Ecuador para enviarlo a México y lo pueden comprobar, situación que las autoridades del gobierno lo tienen claro y se comprometieron a abordar el tema desde las relaciones diplomáticas y comerciales. Por ahora, pues obviamente el seguimiento de la implementación de los tratados de libre comercio es el Ministerio de Desarrollo Económico. Entonces toca al ministro Freddy Serrato dar seguimiento, pero lo haremos con el acompañamiento de la Cancillería y también con la Cancillería Mexicana. El gobierno de Honduras puede argumentar que la sentencia de un tribunal del Estado de Sinaloa no puede regir sobre la política de comercio exterior de México y también que han incumplido las reglas del Tratado de Libre Comercio. Sinaloa como Estado no puede hacer política nacional. Luego, sí, como decía el Canciller Reina esta mañana, se han saltado muchos pasos del Tratado de Libre Comercio que nosotros tenemos en vigencia con México. De cerrarse definitivamente este mercado, el impacto sería devastador para la generación de empleos en la zona sur y además reduciría el ingreso de divisas. Evitar que suceda, porque esto va a tener repercusión en el empleo, en la economía de la zona sur, en el empleo y en las divisas, en las divisas que se generan en el país por concepto de exportaciones. México es el segundo mercado de camarón hondureño hacia donde se enviaron más de 22 millones de libras que le dejaron al país, un ingreso de divisas que rondó los 65 millones de dólares en el 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!